Tenemos dos partidos acá en casa que creo que son primordiales para sacar los tres puntos. Acá en casa no podemos perder esos tres puntos. Así de claro tienen en el panorama los jugadores del Municipal de Pérez Celedón. Ganar los dos partidos que vienen del local es vital para colocarse en la lucha por los puestos de clasificación. Somos un equipo ganador, entonces tenemos que enfocarnos ya en lo que viene el sábado, que es muy importante. Luego el próximo partido que es contra Valencia, yo lo permite acá mismo, que son tres puntos más. Sabemos que son rivales difíciles, que no van a ser nada fácil, pero hay que hacer respetar nuestra casa. Creo que a la medida en la que nosotros tomemos confianza las cosas se irán dando poco a poco. Claro que todos sabemos que tenemos que ganar en casa y no dejar ir puntos, pero no podemos jugar con esa presión, tratar de estar tranquilos, hacer nuestro fútbol y después los resultados vendrán. El fin de semana reciben al Municipal Liberia. No, no, yo creo que tienen un buen equipo, creo que van a venir aquí a jugarse la vida, a hacer un buen partido, pero nosotros estamos en nuestra casa, hay que hacerla respetar, creo que nosotros estamos al 100%, tenemos buenos jugadores y tenemos hambre de ganar. Un rival que conocen, pero antes miran hacia adentro en la corrección de errores que se cometieron en el primer partido. Todos los equipos son difíciles, ya el fútbol es tan competitivo que no hay equipo fácil. Antes presupuestabas algunos partidos los tres puntos seguros, ahora yo creo que no. Liberia es un equipo difícil, igual que viene de ganar en casa, trae confianza, y acá yo creo que se nos va a poner difícil, se va a poner difícil el partido, pero te repito, en la medida en la que nosotros tenemos confianza podemos sacar los tres puntos. Demostrar que son fuertes y que vienen a ser protagonistas, se tiene que mostrar en cada momento que salen a la cancha. Entonces, lastimosamente ahora el domingo perdimos en Heredia, pero creo que hay que retomarlo ahora el sábado, hacer un buen partido inteligentemente y sacar los tres puntos que es lo importante. El Pérez Celedón recibe a Liberia a las 3 de la tarde el sábado, y luego recibirán el fin de semana siguiente a Belén Fútbol Club.